¿Qué se estima con respecto a la temperatura para la noche? Bueno, para arrancar la comida vamos a tener una temperatura estimada en 27 grados. Para el horario del Brindis, 25 grados de temperatura, pero recordamos con altas chances ya de precipitaciones. Si bien, y tenemos la suerte que no sea en esta lluvia sobre nuestra ciudad, seguramente vamos a poder apreciar la presencia de actividad eléctrica y específicamente sobre el horizonte, sobre la zona sur. Sobre ese sector seguramente podemos apreciar la presencia de tormentas. Pasamos a ver ahora sí el pronóstico extendido y qué es lo que nos depara el tiempo para este comienzo del 2016 que se dará con un viernes todavía con inestabilidad. Durante la madrugada luego van a mejorar las condiciones de tiempo con ascenso de temperatura. 23 grados de mínima, 33 grados de máxima. Aquí nuevamente tendremos presencia de elevada sensación térmica, no sólo durante este día viernes sino para los próximos días. Sábado que seguirá con ascenso de temperatura, con ambiente muy caluroso en horas de la tarde, 24 grados de mínima, 34 grados de máxima. Domingo que va a arrancar con buenas condiciones de tiempo, pero a partir del final de la tarde se espera un desmejoramiento en las condiciones de tiempo y ya hablamos de chances de lluvias y tormentas. 25 grados de mínima, 34 grados de máxima. Lluvias y tormentas que se esperan que se mantengan durante gran parte del día lunes. Lunes que va a tener acumulados de lluvia importante entre los 20 a 30 milímetros de lluvia. Así comenzará la semana laboral de lo que será ya el año que viene.